Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limusnero de tu amor Limusnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Limusnero de cariño Hoy la vi y me olvidé que solo soy su amigo Enredada en un sabanal de seda como nunca lo esperaba E imaginé su piel morena derritiéndose mis manos como vela Dando vueltas desnuda en mi cama sus uñas largas arañándome la espalda La imaginé como no lo esperaba su pelo suelto derramado en mi almohada Y no me ha dado una razón, algún motivo de volverla como un buen amigo No me dejas ni hablar Y piensas que soy culpable, si ya dudaste de mi ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Ciega la ventana, está frío nuestro cuarto Y yo aquí, sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar su cuerpo y matar la pasión, este gran deseo Amor, no te tardes mucho, no ves mi corazón y te llamas Dame pronto tu cariño, ya que estoy solito, aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, la tristeza se irá Que va a llover, va a caer, un temporal del amor Que va a caer, un temporal del amor Pienso en ti, cada vez que respiro Y cuando camino, pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas, yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos, en tus ojos, tú pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ella está sarta de verle cada día, de compartir su cama De domingos de fútbol, metida en casa Dices que el amor, igual que llega, pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y salió a la calle, buscando amor Y salió a la calle, buscando amor Déjame soñar contigo, déjame llorar por ti Y si puedes algún día, me invitas a ser feliz No me quites la esperanza, de algún día poder reír Déjame llegar al cielo, déjame beber de ti Déjame, déjame llegar al cielo, déjame tu nombre quiero escribir Quiero contarte mis penas, la razón de mi existir Déjame en el mundo de mis sueños, déjame hay una historia sin fin Donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir Si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti Esa fruta prohibida, en mis sueños la mordí Me dejabas que te amara, me despierto y no es así Déjame, déjame llegar al cielo Déjame, tu nombre quiero escribir Quiero contarte mis penas, la razón de mi existir Déjame, déjame en el mundo de mis sueños, déjame hay una historia sin fin Donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir Si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti Donde grito que te amo, no te encuentro, me pondré a llorar por ti Donde grito que te amo, no te encuentro, me pondré a llorar por ti